qué onda tanqueros aquí circo un nuevo vídeo en esta ocasión te voy a estar jugando el tanque más jugado en el 2020 por si ser pero estamos en el 2021 seguís jugando con el mismo tanque hasta tengo un póster tengo un póster de este tanque que fue mi mi tanque mayor jugado entonces no he hecho ni un vídeo ya tengo más de un año de tenerlo estaba iniciando de el tema creo que se llama como o vale la pena el cap panzer 50 de verdad yo sé que es un tanque que requiere esfuerzo porque conlleva al arranque hace poco estuvimos viviendo por ejemplo en lo que estoy grabando este vídeo está llevando al arranque yo no he jugado porque no he tenido tiempo hubieron algunos que me llegaron a tweets y que si lo estuvieron jugando y me dijeron vale la pena sacar el esfuerzo de hacer la arranque y tratar de llegar y obtener los tokens porque ya les liberé un vídeo de cómo comprar tanques por bonos porque eso es una cosa que ustedes lo pueden hacer en todo el transcurso del año pero la arranque no están en todo el tiempo la arranque son fenómenos o evento mejor dicho que ocurren en ciertas temporadas de world stand en las cuales ustedes tienen que farmear mucho daño tratar de ganar partidas tratar de dedicarse por los chevrones pero no lo quiero enfocar en qué tan tóxico se vuelve eso ya hemos visto creo que he hecho dos vídeos de cómo jugar cuáles son los mejores tanques para eso en esta ocasión te voy a traer o te traigo mejor dicho que en partida rando mi clan me puso una tarea y me dijo mira tienes que subir tu w8 porque vemos que está jugando mal y ustedes ven bonitas partidas acá claro es cierto ustedes ven bonitas partidas acá porque me gusta traer lo mejor hay una de ellas que las pierdo y otras que la gano y eso no importa pero han sido buenas entonces yo dije con qué tanque me siento más a gusto yo para poder subir mi w8 cómo se baja el w8 y cómo se sube y para quienes no sepan que el w8 el w8 es un valor estadístico que mide qué tan buen jugador o que también te estás desempeñando yo me estuve desempeñando mal durante este año porque he estado trayendo tanques sumamente feos que no me gustan ustedes lo han visto han visto ojos han visto mouse han visto de 100 tanques con el que yo no me llevo han visto bonitas partidas con ellos pero yo dije bueno me pusieron la meta de farmear y jugar mejor y le pregunto yo a mi líder cómo puedo yo porque jamás me había interesado yo informarme w8 y le dije cómo puedo yo farmear w8 y me dijo nada más jugando bien me dijo gaby en tus tanques y vas a ser capaz de sacar un mejor resultado en el w8 entonces dios que mejor tanque para traer aquí a la pantalla que el café en panzer 50 te como lo llevo equipado que he visto que les encanta que les diga cómo llevo equipo de tanque lo llevo con cosas moradas con equipamiento morado y porque lo tienes con equipamiento morado y que en el equipamiento morado el equipamiento morado es el que te dan en el arranque o en eventos en los cuales vos puedes conseguir ya sea por bonos en el equipamiento lo compras por bono o lo conseguí en eventos 12 yo a éste le puse ventilación si no me equivoco barra de carga y estabilizador vertical las tres cositas esas llevan en morado por ahí vi en facebook y me estoy deteniendo y aunque este vídeo va a ser totalmente largo porque son tres partidas incluso fueron más partidas en las cuales mi chip cambio y tengo que jugar bien tengo que jugar bien no le estaba contestando al chat y es por este tipo de situaciones entonces donde yo me enfoco y trato de hacer las cosas bien no siempre las hago bien no soy un jugador profesional pero la media lo posible para que mi mi string sea entretenido trato de sacar lo mejor bueno dije que puedo usar yo para entretenerme y que el chat se sienta motivado a verlo este tanque el cast panzer 50t entonces lo saqué un par de partidas y estaba motivado en ninguna le saqué leyes para que ustedes ven que tan difícil es jugar este tanque lo tengo equipado con cosas moradas porque vale la pena para mí el tanque la diferencia del concept uno ve que no lo juego mucho porque recibe mucho castigo de artillería este tanque también recibe castigo de artillería pero para mí es más monstruoso este tanque me encanta más cómo se juega cómo se lleva en el campo de batalla y ustedes lo van a ver tengo tres mapas viene red char viene himaldur y viene erlenberg tres mapas difíciles para mí para jugarlos y para tratar de ser competitivo entonces no le demos vuelta al asunto vámonos a lo que es el campo de batalla y ustedes van a ver cómo está este tanque si se fijan estoy con un mm muy pero muy bueno entonces el mm también tiene que influir con este tanque al ser 9 yo quizá no lo mencionan técnicas de combate pero a mí me gusta jugar mucho tanque 9 no los 10 ni los 8 para farmear créditos yo farmeo créditos con tanque 8 premium si cuando era free to play para mí ama créditos con un tanque 6 premium porque me gané un tanque verdad o sea traté de hacer misiones y de ganarme esos tanques entonces hay muchos que me preguntan a medida vayan viendo este vídeo que ustedes van a ver si él sólo habla de si vale la pena o no entonces ustedes vayan viendo y diciéndome que sí sí vale o no la pena entonces mientras yo les voy contando esta historia llega un momento de tu vida en que te volvés competitivo cuando saqué este tanque yo logré estar en oro en la ranker entonces estaba muy motivado a tratar de llenarme de toda esa toxicidad para tratar de entenderla a cómo es pero siento que mi cuerpo no es capaz de tolerar tanta tanta cosa tóxica verá entonces la ranker en sí son cosas tóxicas y pero de alguna forma tienen este tipo de tanques yo lo uso como un tanque sniper ya lo van a ver ustedes entonces sí me queda chance de de decirles que el arranque son difíciles pero al ver que tuve que sufrir un periodo y luego tener que adquirir ese tanque a mí me satisface un montón no creí que algún tanque de este estilo me llegase a gustar vean velocidad de bala decente cuánto tiene velocidad de bala este tanque en 1478 con el piciar tiene bala hit de 1173 que ni la uso a menos que vea qué que sí sea necesario verdad contratanques muy muy blindados y ustedes lo van a ver bien el tiempo de recarga es muy pero muy generoso entonces apenas ha pasado un minuto y yo ya estoy castigando esto están entonces siempre traten de hacer tiros ciegos ya los he dicho entonces acoplando lo que yo ha venido haciendo todos estos días en técnicas de combate a como jugar word aunque no lo creen yo también tengo malas partidas que yo he visto que varios de ustedes se admiran porque yo tengo muy buenas partidas pero no pasa así vayan a ver en tweets ahí hay ocasiones en cuales yo me equivoco y cometo errores también entonces a pesar de que haya tanques muy pero muy buenos el tanque en sí tiene que ponerse le garra tiene que ponerse de mano porque yo tengo el chip tan les contaré pero yo no sé jugar el chip tan cuando jugamos en clan wars el chip tan se me da bien ustedes ven que sacó cuatro mil cinco mil de daño con el chiste porque dependo mucho de mi clan mi clan es muy bueno y ahí es donde yo aprovecho a liberarme a decir bueno si yo hago las cosas mal mi clan lo va a hacer bien entonces me libero entonces vean esta es una posición muy riesgosa y por lo menos yo voy a tratar de castigar lo más que se pueda porque vean es difícil no no sentirse tentado en hacer daño y vean como noto yo el logue y vean el logue me va a hacer daño pero yo sé que puedo castigarlo este tanque es fácil de penetrar en esa es una de las cosas que tienen que saber ustedes es fácil de penetrar pero a mí lo que me gusta es el daño por minuto que el tanque tiene miren penetración y velocidad de bala muy genial entonces yo aplico todo lo que aprendo en técnicas de combate en cómo mejorar en wood y lo aprendo los traigo aquí de hecho este vídeo no sabía ni cómo comenzar los parís me han estado preguntando quieren que lo juegue entonces les voy a traer este tanque de si vale la pena o no el camp panzer ya llevo 4000 de daño ya esta partida y mi equipo ha salido muy bien una típica 6 a 1 y eso es otra cosa que yo también quiero hablar hay plantillas hay plantillas de juego en las cuales ustedes van a terminar ganando atrozmente 15 a 1 15 a 4 15 a 3 y es muy fácil sentirse cómodo por esas partidas y quisieras que siempre se te den esas partidas o sea siempre quisieras vos que se te den esa partida pero no se pueden dar siempre esas partidas yo lo que porque traigo ese tema mientras estoy dejando que el tanque el solo haga su trabajo ya me acabé las y piciar ven ya me acabé las y piciar pero me estoy quedando con hit entonces de alguna forma estoy tratando de farmear daño llevo 5400 una partida muy rápida pero es fácil acostumbrarse a lo bonito a lo rico a lo bueno de un tanque y por eso este tanque es muy inviciante si vos lo sabes controlar y saberte posicionar en algún lugar en este caso vamos a sacar el mando de arma pero también te puede castigar este tanque fíjense bien aquí estoy esperando yo sé que puedo comerme el tiro de la yo sé que puedo comerme el tiro de los de ti pero también este tanque es capaz de castigarse por tus errores y van a verlo aquí en esta ocasión va a pasar que me va a castigar por un error yo creería que estaba bien angulado y bien bien salgo mal y me logra pegar entonces ayer no reparó la reparo la munición yo digo con la esperanza de lograrme llevar un tiro más y tratar de llevármelo pero ya no va a ocurrir esta partida ya ha terminado y es los de los temas que les he dicho o sea primera partida 6050 de daño con él con el panzer hice 1600 despoteo me llevé hermanos de armas con el defender entonces se mira bonito verdad pero tuve que sufrir para obtener este tanque tuvo que sufrir entonces me gustan a mí el arranque de lo personal me gustan por las recompensas que dan sí pero por el nivel de sufrimiento que se da les huyo les huye entonces a veces del poco tiempo que tengo trato de no de no invertirlo hay trato de no invertirlo hay ustedes si van empezando y quieren conseguir este tanque que por token se obtiene fácilmente denle una chance al alas al arranque de iban a ver que que en realidad de alguna forma valen la pena las recompensas que están por ahí verdad entonces vamos a traer dos partidas más a ver cómo ustedes sienten que se desempeña el tanque yo no estoy explicando cómo jugarlo el tanque casi que se juega solo pero también tiene que poner de su parte así que teletransporté monos a al cir del siguiente vídeo y bueno chicos ya estamos de vuelta aquí en esta ocasión vamos a estar hablando de himerdal como les decía un bonito tanque qué bonito tiene o sea ya vieron ustedes que a larga distancia se juega muy bien tiene muy buena velocidad de bala ahora vamos a verlo un mapa corto cuerpo a cuerpo cómo le va este tanque puede este tanque pelear cuerpo a cuerpo con otros tanques nuevamente el matchmaking nos favoreció en esta ocasión entonces lo primero que yo digo ok tengo buena depresión de cañón quisiera que ustedes en los comentarios me dijeran si yo sé que conozco ese tanque lo tengo tiene tantos grados de depresión de cañón y tantos de elevación me gustaría que me lo contestarán ustedes en en el chat para para interactuar ahorita verdad si están en vivo díganme cuántos grados creen que tiene depresión de cañón este tanque y tiene muy bonita depresión de cañón les diré entonces puedes jugar colinas cuando ustedes quieren castigar este tanque tienen que meterle tiros a esta parte de por acá en el jule fácil de penetrarlo pero a veces rebota si está haciendo hold down entonces me voy a ir ahí arriba a tratar de castigar al concept al emil no sé si va a venir el motion y al estándar ustedes van a ver cuando le mira al parecer no viene yo voy a tratar de castigar a cualquier cosa que esté aquí y fíjense cuando ustedes exponen de más el tanque pueden llegar a recibir daño y ahorita estoy solo mostrando la torreta solo mostrando la torreta con y piciar yo sé que lo penetro en la parte de abajo pero ya después sé que no lo voy a poder penetrar si él está haciendo hold down bien y expongo mi tanque y digo ok voy a cambiar no perdón voy a cambiar de táctica vamos a tratar de este de cambiar de bala ahí fue un mal mal tiro de la bala hit voy a tratar de ver si penetro con la bala hit al concept no no se ve y veo estos otros tanques de por acá ven para hacer hold down el tanque está muy bien 1200 ya rebote tengo la bala hit de aquí pero debería de haber puesto la iniciar creo que no lo hice porque en algunas ocasiones se me olvida vamos a tratar de hacer hold down por acá el snapshot contra ese tanque ven es fácil farmear daño con este tanque aunque no lo creen y fácil de que te hagan amorrack vieron eso me hicieron rápido amorrack ese tiro no entró ahí estoy equivocando ahorita ven como les digo es fácil equivocarse ahorita me estoy equivocando de balas estoy tratando de tener una bala que no es la correcta aquí trato de cambiar mis panoramas y vean ok empiezo a ver hacia abajo y digo ok estándar en mil siempre hay que tener un ojo hacia el otro lado entonces mientras el tanque se juegue ustedes ven lo que estoy haciendo por acá tratando de castigar los tanques ese tiro no sé por qué no penetró ya estoy cargando las las balas hit para tratar de pegarles en las malguitas ahí va si se fijan la bala hit va un poquito más lenta aquí estoy tratando de hacer size crepe para porque no tengan tiros ellos ya tengo y pisar que se fijan es más rápida la bala no más rápido en el aspecto de dispararse más rápido en el aspecto de que la bala llega así y miren cómo formamos daño fácil vamos a ver si logramos castigar ese otro tanque por ahí y no listo y miren aquí tranquilamente saqué 3200 entonces ustedes dirán hasta el momento yo creo que sólo se están contestando la pregunta verdad si si vale o no la pena el tanque hago es un nacho también yo creo que es esa pregunta ya está contestada hasta el momento pero subir todo ese esos peldaños tendrían que tener mucha paciencia yo la tuve en esta temporada y lo conseguí van dos pen dos temporadas que voy sacando tanque porque he tratado de ser paciente pero hay ocasiones en las cuales uno no tiene la paciencia de aguantar malos equipos entonces aquí viene un consejo estamos mal pero mal acostumbrados a sólo ganar entonces todo el tiempo queremos ganar 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 y no nos ocupamos de tratar de entender un poquito el juego como les digo vean amorrack con una p es fácil de castigar mi tanque mucho daño entonces que les recomiendo yo para que se quiten un poquito de toxicidad de la que hay del juego traten de jugar con algo que les guste traten de entender la mecánica del juego sé que han cambiado las artigrías sé que han cambiado las balas h que si vos era un jugador que disparaba mucha balas h voy ya no la vas a disparar o por lo menos tienes que penetrarla este las artigrías no te aturden y ya quizás no está jugando mucha artigrías porque si ya no sirve jugar la artigrías han cambiado un montón de tanques el lm 60 es mejor el 121 ve por bonos ha mejorado entonces hay muchos vídeos todavía por hacer de hoy de aquí en adelante pero fíjense bien yo aquí estoy paradito siendo paciente tratando de que mi equipo avance porque porque en algún momento hay momentos para empujar y hay momentos para retroceder entonces en mi caso por ser paciente yo logro meter matan entonces hay momentos para todo en este juego entonces yo te digo que te enfoques en ok va a haber un momento de enojo tuyo porque el juego no está funcionando las cosas no van a resultar como vos querés yo veo que están atacando el mauche y me voy a atacar entonces enfocarte en las cosas que te gustan si te gusta jugar un tanque agárralo para mí a lo este hace todo lo que tengas que hacer con el tanque y farmear créditos también sobre todo porque yo creo que a mí me hace me hace mucha me hace muy feliz farmear daño y farmear créditos sí entonces aquí no verdad aquí no le va a hacer no le va a gustar eso entonces aquí soy feliz yo aquí estoy en mi ambiente estoy farmeando daño estoy farmeando créditos y estoy farmeando lo que el clan me pidió yo no soy un jugador de farmear este w n 8 porque a mí las estadísticas al final ni me interesan este sí tengo que estar muy agradecido con la gente del clan porque porque me invitaron y estoy con ellos aprendiendo bastante de cómo son los avances las clan war los algunos esquinas que me pongo a ver con ellos que no no soy tan fan de oír la locura que ellos dicen que alguno del clan ramin time no sé alguno del clan que me estoy yendo aquí hace mucho ruido chicos hace mucho ruido los de mi clan son mucha huella pero en realidad son agradables esa es otra cosa si ustedes quieren pertenecer a un clan métanse a un clan y traten de decir de poner las reglas claras verdad yo no soy competitivo tengo tal están que me gustaría divertirme conocer gente esa es una de las formas o la otra forma es miren yo quiero ser competitivo me gustaría competir con ustedes no esperen que de primas a primera un clan grande vuelva su mirada y así veniste con ese w n 8 que tener o si con ese reciente que tener no no va a pasar así ustedes tienen que ir probando clanes malos o clanes más o menos para qué después les surge un buen clan que en mi caso de este x t7 me ha cogido bien antes fue los otros clanes que me han que me han dado la mano para enseñarme a cómo jugar porque todavía sigo aprendiendo que no lo crean sigo aprendiendo entonces veamos cómo sigo aprendiendo con este tanque a medida vamos conversando porque yo creo que es válido tener una plática aquí verdad de estas tres partidas que vamos a tener y ya estuvo y merdol se bien fue agresivo por la montaña y se fundado saque 5.800 de daño porque sin fin y paciente ahora vamos a un mapa complicado herlenberg les parece lo veo en el futuro y bueno chicos ya estamos aquí de regreso agradezco al sir del pasado por los otros dos partidos que nos trajo una bonita plática que he tenido en wm 8 del arranque de cómo se siente él con los clanes entonces para terminar vamos a tratar de hacer una bonita partida con el cast panzer si se fijan si de alguna forma ustedes dirán el tanque se juega solo pero hay que ponerle ganitas verdad hay que ponerle ganitas hasta el momento no han salido bonitos matchmaking hay quienes me dicen sir te favorecen los matchmaking pues si uno le dice a wargaming le dice a wargaming poneme contratir más bajos y y él lo pone verdad nada mentira no sucede nada de eso chat no creen que por ser community contributor las partidas salen así así hay partidas que estuvieron mal hay partidas que no fueron así de insanas de daño entonces no las quise traer en esta ocasión piense bien voy a ser agresivo este tanque de alguna forma puede ser agresivo haciendo holdout más sabiendo que no hay artillería voy a tratar de ser lo más agresivo que pueda para castigar y miren enfrente me aparece un idear loco loquísimo vean ya me dañaron algo el idear se quedó lo tonto ahí no sé por qué se quedó por allá pero pueden ser agresivos con este tanque sí porque puede hacer hold down entonces siempre que haga hold down sean agresivos con este tanque o cuando lo vean haciendo hold down preocúpense porque bueno velocidad de la bala ven a mí gracias excelente tener una buena velocidad de la bala pero ese día eres loco y dice ok matame y te llevo para la casa y pcr si se fijan kit sólo le disparo motion en la cabecita oa mouse verdad oa estos tanques que ven ahí verdad que donde están muy troles la torreta yo digo bueno te voy a pegar en la torreta y en la torreta te voy a meter la hit aquí tenemos alicia al pato bueno vean viene un proyecto esta parte de este mapa yo creo que ustedes ya han visto cómo jugar la verdad ya han visto que yo la juego por acá a las orugas no siempre tienen bala hit que no siempre les va a resultar vean el cs list cuidando a su aleado para que no lo maten pero el proyecto dice may 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 y el is va a pagar por alguna forma el estar tratando de cuidar a su amigo el pato pero pero fíjense nos ha pagado bien 2200 con el tanque estar aquí paraditos entonces ahora ya te respondiste la pregunta que si vale la pena jugar la ranked por obtener esta bestia de tanque ok ya sabes que si vale la pena que pero es para todos este tanque no no es para todos porque si lo juegas mal el tanque sumamente blando que te van a castigar hasta donde no tienes idea no tienes idea como yo al inicio sufrí porque en entraba de hielo así como ustedes ven entraba y para el garage para el garage entonces poco a poco le ido agarrando la maña de si puedo ser agresivo si puedo hacer hold down con el tanque y si puedo torre pierre venga para acá a farmear me salguitas bonitas algo que sí les voy a recomendar es que traten de aprovechar lo máximo el daño por minuto que tiene este tanque sí porque vean el otro 95 lo bloquea aquí quizás no tendría que haber disparado hit pero a una partida porque no gastar balas y en verdad cuando se puede ver y miren el tiger ahí viene queriéndome pegar ok te fuiste vos voy con vos entonces chicos resumiendo le todo ran que es tóxico este tanque en buenas manos puede llegar a ser tóxico el dpn es muy insano la velocidad de la bala es muy buena las partidas pueden llegar a ser tóxicas el nuevo match making plantillas de wargaming 15 a 1 15 a 3 a todos nos ocurren a todos nos ocurren esas partidas de 15 a 3 15 a 1 entonces traten de traten de no ver lo negativo de juego si ustedes disfruten del juego siguen los jugando y aprovechen a lo máximo que que disfruten de un buen juego yo llevo seis años jugando lo compartiéndolo entonces vean aquí soy agresivo y miren cuando sos agresivo te castigan sí pero miren algo que bueno este tanque haciendo esto miren haciendo hold down hago hold down y ya tengo una posición para hacer hold down por acá entonces yo estoy a un tiro de la t30 yo no me voy a arriesgar yo ya tengo una partida de 5000 y la juana no me voy a arriesgar entonces hubiera buscado yo al t30 pues de alguna forma yo soy paciente yo trato de buscarlo porque no sé dónde están los demás tanques no sé si me van a tirar cruzado entonces soy paciente cuando tengo que acampar yo a campo también yo a campo chat o sea yo a campo cuando veo pero si esa partida está ganada sí pero yo ya no quiero arriesgarme a perder mi 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 como se dice en español mi sobre supervivencia con los tanques yo tengo mala supervivencia con mis tanques casi siempre me matan y eso es algo de los de los puntajes que que yo tengo que mejorar si hubiera salido un poquito antes fíjense que hubiera podido meter un tiro más bien bueno lo metimos pero bueno termina la partida ganamos por acampar entonces respondiendo la pregunta fue fal que en uno de los que me pronto que ve mis vídeos pero también hay varios que me preguntan vale la pena el arranque si valen la pena el arranque poco a poco vayan se las comiendo leveleando las donde ustedes vayan llegando sé que a este vídeo se trataba de vale la pena el gas panzer pero metí muchos de los temas que considero yo de que el tanque se podía jugar solo de hecho ya lo jugué yo solo para poder conservar conversar con ustedes y tratar de motivarlos a que hagamos una comunidad este menos menos dependientes de los ganes y más dependientes del buen trabajo que se van llevando y cuál es el buen trabajo que yo pido a ustedes que hagan daño salgan marcando tanques porque eso me gusta cuando están marcando tanques yo no soy bueno pero ustedes si son buenos con eso me lo han mostrado una es el disco chicos del disco de mucha gente nueva como profesional mejor que yo que está entrenando reclutas si quieren ustedes ser recluta de alguien tienen menos de 200 partidas o no conocen mucho los beneficios de world tank entre el servicio conversa en el disco y ustedes van a ir viendo ahí que para aprender muchas cosas lleguen ser twitch está mi twitch en la descripción de este vídeo siempre está yo estremeó los martes y jueves a las 6 pm el salvador 9 pm de argentino no me voy a cansar de decir los domingos y esto estimeó la 1 pm el salvador 4 de argentina porque manejo su horario porque yo creo que varios de ustedes se acoplan más a esos horarios en méxico conmigo sólo nos llaman una hora pero depende cuando hay un cambio horario cuando no veros pero es muy parecido ya los demás saben a 9 argentina ya sé qué horas en mi país o eso al menos yo lo entiendo así entonces déjenme los comentarios y respóndame sinceramente qué piensan de este tanque a pesar de que no lo expliqué ya lo explicado en un verito anterior que está en esta esquina superior si quieren ir a ver ese ese review de este tanque entonces a pesar de los años este tanque por lo menos a mí me sigue encantando de verdad no me sirve para farmear créditos pero si me sirve para farmear daño y estuve farmeando lo que es mi w8 y entonces concluyendo con lo del w8 es una medida nada más de que vos hagas bien las cosas de tu pieza dañez así estás para que es de equipo haga daño con tus traqueos todo eso te sube el w8 vale la pena tener un buen w8 con el tiempo lo adquirís y vas aprendiendo las técnicas de combate entonces todos estos vídeos que hay de técnicas de combate que los de aquí en esta pestaña también dale clic aquí a este puntito si a este puntito dale clic y ahí te van a aparecer los vídeos que yo te recomiendo que vayas a verlo vete la lista y eso te va a ser mejor jugador ya sea de blitz o sea de consola o sea de pc sea de américa o sea de europa bienvenido sea igual si te quieres seguir viendo este tipo de vídeos este tipo de pláticas la puede tratar de traer más a menudo para que ustedes vean no sólo que estoy enseñando algo sino que mi experiencia como jugador entonces dale una manita arriba suscribirte si te ha gustado comentando para que el algoritmo youtube digas bueno un buen vídeo merece compartir esta media hora con otros viewers entonces yo lo voy dejando hasta aquí chicos espero que les haya servido todos mis puntos mis vivencias y que al final les haya respondido si si vale la pena después de tanto tiempo sacar el gas panzer y subir al arranque por esos toques entonces para mí respuesta definitiva si vale la pena disfrútenlo quienes lo tengan y quienes no lo tengan pues y no lo sepan utilizar o no sepan cómo dañarlo ya vieron que es muy muy fácil dañar así que chicos los voy viendo hasta una próxima de mi parte ha sido todo chao bye